Están el señor Reggie Pensten, que es de Milking, el señor Steve Spaceman, que es de Aqualors, y bueno, se llama así porque la chica que canta es La Luna, pero no me voy a enrollar más y vamos a dar paso a nuestro amigo, un fuerte aplauso para Alberto Tapia. Bienvenido, Alberto. Hola, Neil. A ver, ¿qué nos explicas de La Luna? A ver, cosas que hay que saber de La Luna. Lo primero es que el nombre a todos nos sonará muy castellano, y es que ella tenía una amiga en Bélgica que se llamaba Luna y pensó que podría ser un buen nombre para esta formación. También tenemos que recordar todos los éxitos que han tenido a lo largo de estos últimos dos años, como por ejemplo When the Morning Comes, que fue el primero, Take Me, que fue el segundo, el tercero, Kisses of Fire, y ahora llegan con un tema que además de entrar muy bien a la gente, entra muy bien a los disc jockeys, que esto hoy en día también es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Así que vamos a recibirla con un muy fuerte aplauso. Su tema se llama Here I Am y ella es... La Luna. Su tema se llama Here I Am Unconscious mind Love hurted me You need to find The real girl in me Here I am The one you've been looking for The one you've been looking for Here I am not The one you've been looking for Here I am not ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!